Vengan a calle ahora, ¿por dónde es esto? Es que yo nunca he pedido aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Hola? ¿Sí? ¿Estás listo? ¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires Art Estamos en el auto, adivinen por qué Porque estoy a punto de complacerlos Haciendo un video que me han pedido mucho Que es 24 horas comiendo lo mismo que pide la persona de frente Estuve buscando en YouTube Y vi que algunos youtubers ya habían hecho este video Y ay, qué manera de reírme Porque el problema es que te puede tocar algo que no te guste Tú no sabes qué te vas a comer Para mí va a ser muy complicado, les explico por qué Lo que voy a decir ahora también le va a dar mucha risa Pero el problema es que yo nunca he pedido comida por un drive-thru Ay, Dios mío, me voy a salir completamente de mi zona de confort Yo no sé si quiero hacer este video Es que a mí me da eso una pena Además voy a tener que hablar en inglés Tengo que manejar por un drive-thru Yo nunca he manejado por un drive-thru Me da miedo no pararme donde me tengo que parar Y cuando le voy a dar la tarjeta no me alcanza la mano Y me voy a tener que comer algo que no sé si me va a gustar Qué nerviosa estoy Mira, tengo un corazón tú 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 Ay, miren la psicología de producción Muchacha, deja la bobería Que esa persona a la que tú le vas a hacer el pedido No te va a volver... Ay, me caigo en la rodilla Esa persona a la que tú le vas a hacer el pedido No te va a volver a ver jamás en su vida Bueno, dale ya, vamos para allá que los cobardes no sé qué tomaban Oye, ¿dónde estaba esto que se cayó uno? Tiene esto la que mucho maneja Ay, no sabe nada de su propio auto Ok, vamos a empezar por desayunar Y estamos ya aquí frente a Starbucks Ahora voy a dar la vuelta a ver cómo se entra por el drive-thru Tienes que echar mancha atrás y entrar por la callecita esa que está ahí Mira la calle ahí Todo el mundo está viendo la calle menos tú Mira, ya di mancha atrás Ay, viene un carro, vao Oye, eso me pone muy nerviosa Oye, tiene una gente pura atrás de uno Dale suavecito, suavecito Oye, qué incómodo estoy Ay, Dios mío Este es el peor drive-thru del universo Ahora se me olvidó hasta que me salió la ventanilla Hace tremendo calor, pero yo para desayunas tengo que tomar café con leche caliente Aunque haga calor Vean acá y ahora, ¿por dónde es esto? Es que yo nunca he pedido aquí ¿Qué tengo que hacer? Gracias a ti Muchas gracias Y ahora me voy a pegar, ¿no? Yo no entendí nada de lo que él me dijo para atrás Déjame ver si la java va a ser grande Yo lo que sí entendí es que hice una orden como Ah, sí, no, son chiquitas, ya se las dieron, se las dieron Son dos bolsas chiquitas Así que producción, te salvaste ¡YEEEH! Mira, mira, le dieron una cosita Es café caliente, creo Sí, porque tiene la cosita para que no te quemes la mano Hola ¿Tienes una de las mismas exactas? Sí Me está muriendo la pena Me está muriendo la pena Gracias Un maquillado Por lo menos es café caliente Acabo de descubrir que la misma persona que te toma el orden es quien te da las cosas ¡Qué pena! Y tú diciendo Esa persona no te va a volver a ver No, no, mira, ya me está viendo ¡Ay, qué vergüenza! Y yo, ajá, ajá, porque yo soy una loquita contenta No, me hubiera gustado decirles en inglés, pero no sé cómo decirlo Because I am a happy... Crazy happy Crazy happy person Qué rico huele esto, caballero ¿Esto fue todo? No, no, no Ah, ok Menos mal que para él ¡Thank you! Bye bye Con high producción ¡Lo hemos logrado, queridos amiguitos! Ahora vamos a averiguar con calma qué fue lo que me dieron Déjame parquearme Vamos a agregar una regla a este reto Para hacerlo más extremo Tienes que comer solo lo que la persona de frente ordene Y además comértelo todo Ok, vamos a averiguar ya lo que me tocó Ay, Dios mío, esto yo nunca lo he probado Miren este pan Es un pan pelado ¿Qué es esto? Tiene queso dentro de la bolsa, seguro Claro, es que la bolsa tiene bolsillo En este otro bolsillo le pusieron el queso Ay, Dios mío, me doy risa yo misma Se ve que es mi primera vez Este es igual lo que sin semillitas Sin nada He picado a la mitad Vamos a revisar los bolsillos Ah, este también trae el queso en el bolsillo Ay, producción, pero yo no te puedo dar nada a ti Porque me tengo que comer todo yo Ni una motita ni nada No, yo acabo de poner esa regla Pongo una regla que producción puede ayudar No, 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 pues mira, te va a tocar mirarme como yo como No, y me tengo que tomar dos líquidos, menos los líquidos Uy, qué rico está Qué rico está, qué rico está Porque tiene caramelo y yo amo el caramelo Esto es blanco, así nunca lo he pedido Yo creo que esto va a ser completo de vainilla Tibi, bean... Vamos a probarlo Uy, qué rico está esto Coño, qué rico está esto Vamos a probar esto Que esto yo nunca lo he probado Como una dona, pero de pan Ay, Dios, deja que el títico y el capa madre Tenía que haber traído un mantel Qué rico, no voy a fumar dentro del auto Ok, vamos a probar esto ya Sí Qué rico está esto Me encanta El pan así con semillita Lo siento Qué rico está Vamos para la dona número dos La dona, no, ¿cómo es que se llama esto? Vago Peco, peco, peco Oye, esto está rica también Oh my God, que en la parte arriba así es como crujiente Yo tengo el reto de comerme todo Y Producción tiene el reto de mirarme comer y pasar hambre Qué abusadora Qué rápido se acaba esto Yo se acabo La verdad que con el desayuno me fue espectacular Vamos a ver qué tal me va en el almuerzo Ay, me gustó, me gustó Me gustó lo que pasó Estamos yendo ahora a almorzar Decidí que voy a ir a un KFC Nunca he comido allí Pero siempre he tenido la curiosidad de ir Desde que hice un videíto con mi papá Que muchos de ustedes me dijeron ¡Sandria es idéntico, viejito de KFC! Yo me puse a buscar ¿Y qué cosa es KFC? Yo pensé que era una pelea o algo ¿Cómo se llaman esas peleas? UFC UFC Bueno, el caso fue que yo me puse a buscar en internet Y verdad que es un viejito así con la bobita blanca El bigotico blanco Y desde entonces esto es por in Así que lo vamos a hacer hoy Ay, que hable español el que va a hacer la orden, por dios Mira, 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 ahí mismo está Papi y Taco Bell Ay, Dios mío Me preocupa que el carro que está delante Es un carro grande Puede ser que haya una familia ahí metida ¿Usted te imagina que ordenen un menú de esos gigantes? Un menú familiar Miren qué menú más grande No, yo creo que es que están mezcladas las dos cosas El Taco Bell y el KFC Mira, mira, mira Ay, Dios mío, ojalá orden el KFC Porque yo lo que quiero probar es el KFC El Taco Bell no, no bueno Es que después de haber comido los tacos de México ¿Quién va a querer comerse un taco de Taco Bell? Bueno, que me perdonen los que sí llaman Taco Bell ¿Y cómo se demora pidiendo eso? No, ya olvidé Se pidió todo el KFC con todo Taco Bell Tengo mucho miedo Ay, me toca a mí, qué pena, qué pena, qué pena Hola Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi casa Estoy bien, gracias Bienvenido a mi casa Sí, ¿puedes tener el mismo orden que la persona en frente de nosotros? Dos tacos clásicos y un Baja Blast ¿Ok? Pidió tacos Bueno, queridos amiguitos El KFC se quedará para otro video Si quieren segunda parte de este video Denle mucho like, like, like Y dejen dicho en los comentarios 3.21 No, gracias No, gracias Y entonces está el Chiquito Gracias Te dan el taco en la bolsita de papi Yo no sé, ese carro se demoró un año por denar Y lo que pidió fue estas dos cosas chiquitas ¿Pero qué es esto? A ver qué trae Esto es lo que tiene el taco que nos vamos a comer ¿Y serán iguales los dos? Deja a ver Sí, son iguales los dos No, no, yo soy bien también de sucia No, vestido blanco no El que no se embarra no goza ¿Tú sabes qué? Esto está rico Yo no sé por qué yo he tenido un recuerdo malo de Taco Bell No están malos nada Está súper rico No sé si será el hambre tan grande que tengo Voy a probar la bebida Oye, yo no había visto, es verde Mira esto Por el olor no sé definir Vamos a probar Se siente químico cantidad Sabe a medicina Esto fue una muy agradable sorpresa Soy una devoradora de tacos Ahí va Aquí no se desperdicia nada De tal palo tal astilla Qué rico Esos dos taquitos se me quedaron en una muela Estoy súper contenta de cómo está yendo este video La verdad es que he tenido tremenda suerte Todo lo que me ha tocado me ha encantado Vamos a cruzar los deditos por tener también buena suerte En la cena Estaba pensando así O Burger King O Pollo Tropical O KFC de nuevo Es más, se me acaba de ocurrir la idea Ahora mismo les voy a preguntar por Instagram Y ustedes van a decidir dónde vamos a cenar Así que si todavía no me siguen en Instagram Te invito a que lo hagas ahora mismo que tú estás esperando Hola mi gente linda de Instagram Pasando por aquí a preguntarles rapidito Pollo Tropical Buque King O KFC Qué hambre tengo 8 y 48 de la noche Y los dos taquitos que me comí para el almuerzo Que me cupieron en una muela Ni rastro de ellos queda ya Y nada Vamos a mirar enseguida en Instagram La encuesta A ver dónde es que vamos a cenar Pollo Tropical Burger King O KFC Vamos a ver Burger King Mira, mira 10.466 Ah, yo hubiera preferido Pollo Tropical Pero bueno Bueno pues nos vamos Para Burger King Ustedes saben que yo voy a pedir El orden español Estamos en una ciudad Cosmopolitan Y multicultural Yo espero Que la que esté tomando la orden El Burger King También hable español Vamos a comprobarlo Qué estrechito hacen siempre los drive-thru Chicos Buenas noches ¿Pudiera tener la misma orden De la persona que está delante de mí? La fundí ¿Hola? Quisiera ordenar lo mismo Que la persona de frente Creo que no entiende Pobrecito me da la lástima Le voy a hablar en inglés machucado ¿Hola? ¿Hola? Sí ¿Puedo tener la misma orden Que la persona en frente de mí? Ok, no hay problema Gracias No puedo ser en español querido amiguito Sí, sé que es una de ellas Ok, gracias Oh, Dios mío Seco Windows Seco Windows Seco Windows Seco Windows Seco Windows ¿Y qué querés decir? Seco Windows Segundo ventana Gracias 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 Adiós Ay, vamos a ver cuántas cosas fueron al final ¡Yiii! Estamos ya con la comida Va a haber una gupe Un crispy chicken Van a haber cookie Y vamos a tener hasta postre No me puedo quejar Y hay una cosa aquí que dice Zini Que yo no sé qué es Vamos a caer ya las cosas Es que rico huele esto, por Dios Este es el chicken Uh, papita Con ketchup Es que yo todavía no puedo creer Que había tenido tanta suerte Este es el Zini Zini, mire Ay, mira Este es el Zinamorrol Ay, son mini Por eso Se llamaban Zini, mini Ay, las cookies son dos nada más Quería que fueran más Una papita acá Uy, pero cuántos ketchup ¿Qué es eso? ¿Cuántos ketchup? Tuviste todo lo que tú te tienes que comer, ¿no? Ay, mi madre Bueno, me tengo mucha hambre, la verdad Me voy a empezar por la gupe Porque son mis favoritas Uy, la cebolla Eso da mucha pez a boca Ay, qué rico Esto es lo que uno no lo puede comer todos los días Pero qué rico es No 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 No, mamá No El reto es que me lo coma todo yo, mi hijo Déjame probar este chicken Mmm, esto se ve rico Mmm, a probar este a ver Este nunca lo he pedido Mmm, qué disfrutada Mmm, los escupí todos, perdónenme El empanizado está crujiente, crujiente Me puse en dificultad Porque este me encanta Es mi favorito Pero este está rico Lo que pasa es que me gusta más el pan de este Porque tiene las semillitas arriba Así los anjojolí Yo soy fan de los anjojolí Este en el pan de este Uff Dios mío, qué malo de comer Todavía me faltan los papas Mmm, ¿qué es eso? Pero, ¿y por qué saco Coca-Cola así? No, es que ahí decía Ice Coke Yo nunca he pedido la Coca-Cola así Vamos a ver cómo es el Ice Coke Es puro hielo Me va a dar la punza de Guajiro Ni modo, como voy a poder comer todo esto Ya no puedo más Yo voy a probar un Cini Mini Porque eso sí me hace mucha, mucha, mucha ilusión Están ricos porque no están tan dulces Pero se sienten un poquito gomosos Esto está perfecto, pero para desayunar Vamos a probar la cookie también, ¿eh? Esto fue me gustó Y más si tienen chocolate Conclusión Tuve mucha suerte con este video Porque nadie pidió cosas locas Con sabores raros Tampoco las cantidades fueron Ah, exorbitantes No veste tanto dinero Así es que me apunto para una segunda parte Si ustedes quieren Like a este video Y deja dicho en los comentarios Si quieres una segunda parte Y si eres nuevo por aquí Y todavía no te has suscrito Que tú estás esperando Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video